Primero en las charlas de colegios hay una parte que les digo ¿Tú para qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Coño, no sé. Con 14, 15, 16 años, digo, pues al año que viene tienes que decidir qué quieres estudiar, mancha. En Estados Unidos ya lo sabrías, pero aquí no. Modelo educativo, castrador, que va todos a una por el mismo agujero, ¿no? A los padres, ¿en qué bueno tu hijo? Pues no lo sé. Yo digo, coño, pues mal acompañamiento vamos a crear. Y eso es algo que falta. Fomentar el descubrimiento de en qué soy el puto amo. ¿En qué soy la puta amo? Y sentirme bien con eso. Eso sí, formarme, ¿eh? Para ver lo mejor de mí. No soy bueno tocando la flauta y por tocar la flauta dos horas al día ya soy un puto amo. No, no. Ocho horas, pero toca la flauta.